Cinco veces campeón del mundo y de España en otras 14 ocasiones consecutivas. El exciclista paralímpico Aitor Oroza denuncia que la Seguridad Social no le concede el grado de gran invalidez por un desgaste de cadera, que en su caso llega al 90%, algo que según subraya viene del ciclismo y de su trabajo como monitor deportivo. Un desgaste de cadera para una persona que tiene una discapacidad como la mía es que quedan en silla, porque no puedo, no puedo hacer otra cosa. Exige este reconocimiento porque el Estado solo le distingue con la invalidez total, lo que le da derecho a una pensión de 395 euros y no le incluye la ayuda de una tercera persona. Y en mi caso es obvio que necesito esta ayuda de una tercera persona. Aitor ha colgado su caso en las redes sociales y asegura que va a luchar hasta conseguir su objetivo. Y lucharé hasta el final, y lucharé hasta que me reconozca la gran incapacidad, sino que venga a un médico y que me diga que no, que yo puedo trabajar. El bilbaíno puso fin a su carrera de alta competición a los 38 años después de 16 en la elite del ciclismo adaptado. Ahora su meta, conseguir este reconocimiento fuera de lo deportivo. Gracias. 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 Gracias.